Esto es lamentable, por cierto, por eso quiero aprovechar esta ocasión para enviar mi sentido de pésame y de condolencia a la familia afectada. Sin embargo, decirles que estamos coadivando con la familia de las víctimas para poder coadivar en temas de solidarios al respecto. Pero más me llama la atención el mal uso de las redes sociales. Eso para mí ha sido peor que el atentado, peor que un atentado o peor que una explosión, porque ha generado pánico en la ciudadanía, se han jugado con el sentimiento del pueblo y eso no se hace. Quiero pedir, pedido especial a las autoridades correspondientes para que encuentren a los autores del mal uso de las redes sociales que han generado pánico en la ciudadanía. Gobernador, en La Paz se habla de tres detenidos y que se ha hallado Dinamita y otros explosivos. ¿Conoce algo usted del tema? Eso quiero dejar a manos de las autoridades correspondientes. En este caso, seguramente en cualquier momento la policía dará la información correspondiente. ¿Hay dos personas de un cuerpo que están en la morgue? ¿La gobernación va a hacer lo posible para encontrar a los familiares? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso. Señor gobernador, ¿por qué los peritos no hicieron ya las investigaciones el domingo y esperaron hasta el día martes? ¿Tiene algún dato de eso? Eso tendría que responder las instancias correspondientes. ¿Cuál es el trabajo de prevención que está coordinado con la policía? Desplegar la policía cuando tenía el ejército en los controles de salida e ingreso, pero también la ciudad. ¿Se va a patrullar la ciudad, gobernador? Se está patrullando en este momento. ¿Cuántos efectivos se va a...? Efectivamente, vamos a priorizar mundiales educativas, la universidad, entre otros. Pero quiero pedirle a la población mayor tranquilidad, porque lo que nos ha sembrado pánico no ha sido tanto la explosión. Más allá de eso, han sido las redes sociales que han hecho ver a la ciudadanía que había una cadena de explosiones. Yo, como reitero, he estado correteando detrás de esta cadena de explosiones y no encontraba nada. Hasta la una de la mañana he estado correteando en este tema. Entonces, ahí, nuevamente reitero, hay un mal uso de las redes sociales y esto tiene que tomar en cuenta la ciudad. ¿Esta noche el ejército y la policía también seguirán con esa tarea? Vamos a seguir trabajando. A ver, señora, ¿usted vende siempre aquí? Sí. A ver, ¿qué estaba haciendo ayer usted? Ayer o estuve queriendo chalear en... Bien, ahí estaba la versión del gobernador preocupado por la explosión. Ha dado un informe sobre la situación de las personas fallecidas, las personas heridas. Y también indicaba la preocupación por el uso desmedido e irresponsable de las redes sociales. Decíamos al inicio de Frecuencia 2 que se tiene que implementar en alguna unidad pertinente esta dependencia que controle y que nos diga de manera oficial qué tenemos que hacer los ciudadanos en este tipo de acontecimientos, sea un terremoto, este tipo de atentados. Y lo que ha pasado en Oruro, pues ha generado también la preocupación en gran parte de nuestro país porque se decía a través de medios radiales, estamos preocupados los bolivianos porque ya no tenemos garantía de tener encuentros masivos de gente en esta temporada. Oficialismo y oposición lamentablemente han involucrado este tema en política y ambos estamos seguros que se equivocan en las declaraciones, sobre todo de manera interesada políticamente. Hay diferentes hipótesis y esperemos que hasta el fin de semana se dé por lo menos una de las causales ciertas a la que la población pueda creer, pueda entender para socializar en sus propios hogares y para estar más tranquilas y de a poco retomar la tranquilidad. Les mostramos una entrevista que logramos con dos estudiantes esta jornada. Ellos dirigiéndose al lugar del accidente, pues aprovechamos para saber si pasaron o no clases en esta jornada en el que se registró tolerancia en los establecimientos porque no hubo la respuesta a tiempo del director departamental de Educación para decir por prevención mañana no hay clases en la ciudad capital. Nunca hubo ese mensaje. Esa hubo una conferencia de prensa que se registró esta jornada en la que se decía que hay tolerancia y que se suspendieron las clases en algunos establecimientos cercanos al lugar de las explosiones. ¿Cuántos son en tu curso? Cuatro. ¿En tu curso de ustedes cuántos son? Eis o curso de dos. ¿En qué curso están? Tercero B. ¿En tercero B? Sí. ¿Pero en total cuántos son? Cuarenta. ¿Cuarenta? Y cinco. ¿Solo cinco? ¿Echo varones y mujeres? Sí. ¿Qué materias han pasado? Solamente física. ¿Física? ¿Física? Sí. ¿Y después libre? No. Después hemos ido a la misa de cuaresma. ¿Qué les han dicho para mañana? Para mañana, nada, que va a ver normal. 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 Ya bien, gracias. Gracias, chicos. Gracias. Bien, nos vamos de inmediato con estas imágenes en la nota 8, Roberto, para mostrarles cómo se presentaba parte de nuestra capital esta jornada, después del martes de Chaya. ¡Adiós! 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 Bueno, estas son las imágenes registradas esta jornada. De a poco la ciudad volvía a la normalidad. Sin embargo, no vimos grupos de gente, como suele ocurrir cualquier día de la semana, del mes, sonriendo. Seguramente contándose alguna actividad de amigos, de hogar, pues la gente estaba asustada, preocupada. En algún caso, seguramente tratando de olvidar lo que pasó, o de despertar y decir, ocurrió esto, es cierto que pasó. Ahí veíamos un kiosco de la venta de diarios, donde en portada, como muchos otros, mostraban lo sucedido anoche. Las actividades en instituciones públicas y privadas eran normales. La avenida 6 de agosto, 100 metros a la redonda, estaba cercada, por motivos de no contaminar la escena, en este caso, de los hechos acaecidos, el sábado de peregrinación. Y este martes, de Chaya, la gente veía la primera y la segunda explosión y se preguntaban por qué, cuál la razón, qué hicimos. Hasta ahora no hay respuesta a estas interrogantes y a seguramente muchas que usted también se hace en casa. Las hipótesis dan cuenta de lo que significa el fallo de la AIA a propósito de la demanda marítima que está cerca. Se acusa también a algunos extranjeros. Se habla de la explosión por irresponsabilidad en el manipuleo de alimentos a través de una garrafa. Se habla de un atentado, pero no tenemos las respuestas aún. En solidaridad, pues, a los desastres naturales en gran parte del país, y sumándose también al dolor de las familias en Piquipaya como en Oruro, las autoridades de Ciudad del Valle, Cochabamba, han decidido suspender el corso de corzos. Y acá, hace minutos nada más, el presidente o uno de los miembros del Club Ateniense, de manera oficial, ha indicado que se suspende lo que significa el corso infantil de este domingo. Esto es oficial, es una de las primeras actividades que se han suspendido dentro del calendario de carnavales de nuestra capital. Les vamos a mostrar una entrevista de una comerciante de queso y tostados que vienen a comerciar de estos productos de chayapata. Ha sido, no testigo, pero ha sido afectada. Ella no pudo chayar su puestito ahí en la avenida del ejército. Usted seguramente alguna vez ha comprado esos ricos quesos de chayapata y el tostado de haba. Escuchamos qué es lo que ella sintió anoche a propósito de estas explosiones. ¿Señora, usted vende siempre aquí? Sí. A ver, ¿qué estaba haciendo ayer usted? Ayer estuve queriendo chayar en mi puestito y tratando de vender. Había 23, así nomás ha tornado y cada hora nos hemos escapado. ¿Y no ha chayado su...? Ya no he chayado, así me he ido. ¿A qué hora eras? Siete por lo menos de la noche. ¿Siete? Sí. Entonces, usted estaba lista para chayar y...? Sí, chayar, así mi piedrita. ¿Qué te trajo para chayar? Me he traído cervecitas así para chayar. Y mis turistas, serpentinitas, con eso estuve queriendo chayar. Ni una botella no me he chayado, así me he escapado. ¿En medio de...? ¿Ha llegado y explotó? He llegado y he envuelto en la piedrita con serpentina y mis compadres estaban aquí, mi esposo iba a trabajar. Ha tronado y hasta todos, una sola mano hemos metido, nos han ido a la casa. ¿La gente ha corrido? Grave, como llama, de así, va hacia abajo, una cosita, grave. Nosotros no sabíamos qué hacer. Este le he metido, esta pensión, así. ¿No ha sido? Ahí nos hemos metido, hemos salido, tal vez nos está sobando, hemos salido también grave. Siempre hemos coseteado, grave nos hemos asustado. Por dos veces. ¿La gente en pánico? Sí. ¿En la primera explosión también estaba vendiendo? No, mi hermanita estaba, yo no estaba. Ayer en la noche también, por mi hermanita, estaba todo en día, yo en la noche no sé. Venía a chayar mi puestito. ¿Y su hermanita qué le dijo? Grave, asustado estaba, ya no quiere venir, por eso he salido. Por mis quiesitos he salido, si no tuviera mis quiesitos yo no saldría. Mis tostaditos se están nomás. Pero mientras, mis quiesitos es para vender al día, por eso he salido. Tengo miedo, mucho miedo. Ahora que estás susceptibles, ¿no? Sí. ¿Su hermanita qué edad tiene? Tiene 29 a 30 años. ¿Hasta de miedo? En la casa, de miedo, ya no, en mis sueños también, está durmiendo, está tronando nomás, y así todo negra, así que la mea está. Es cerca, ¿no? Sí, cerca, pues, mira, a media cuadra, a una cuadra, ¿no? Pero con el ejército, con la carrozón, no es muy larga la cuadra. A ver, sí, a costito la cuadra. ¿50 metros? Sí. Así grave nos asustados. ¿En la primera explosión también la gente ha debido correr? Sí, igual, dijo mi hermanita casera, igual han bajado hacia abajo, dice, nos hemos escapado, dice. ¿Qué le diría a la población, a las autoridades? Eso, estamos todos preocupados. Bien, parte de los testimonios de gente que estaba el sábado, ayer, en inmediaciones, y cada uno tiene un punto de vista. Lo que nos llama la atención de lo que decía la señora es que en 17 años que vende ahí, desde el año 2001, pues, jamás vivió esas escenas de pánico y, obviamente, el efecto psicológico en todo este vecindario y también en sus hogares de cada uno de ustedes y, en particular, de las personas afectadas, de aquellas que perdieron a un ser querido, pues, es terrible. Y ahí también se necesita una asistencia de las instituciones pertinentes, tanto del municipio como de la gobernación. La asistencia psicológica es importante para retomar este clima tenso de desconfianza y de escuchar a nuestras autoridades palabras que nos digan cuáles son las razones del por qué ha ocurrido esto en Oruro. Nos vamos a una pausa publicitaria. En el retorno estaremos con el último bloque, con más declaraciones de lo que ha ocurrido hoy y ayer.